Bueno, muchas gracias Lamour, saludos amigos de Teleuniverso al Día. Efectivamente estoy en estos momentos con Sonia Barbri. Recientemente fue designada embajadora de Francia en la República Dominicana. Hace aproximadamente un mes presentó cartas credenciales al presidente Luis Sabinader y está de visita en Santiago de los Caballeros. Sonia, muchas gracias por este tiempo y de entrada el motivo de su visita a esta que es la segunda ciudad más importante del país. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la acogida. Realmente es mi primera visita aquí en Santiago de los Caballeros y de verdad era muy importante para mí venir rápidamente aquí, que es la segunda ciudad del país, como usted lo dijo, pero es una ciudad donde tenemos muchos intereses, muchas inversiones, una presencia y era muy importante para mí venir rápidamente. vine a ver los trabajos de las empresas que hicieron el teleférico, Poma, que es una empresa francesa, también todas las obras del Monoray, que también va a ser una empresa francesa y tenemos también una cooperación cultural, estoy aquí en la Alianza Francesa, entonces es muy importante, me voy a reunir con el señor alcalde mañana, tenemos muchos temas por discutir. En el caso de la colaboración entre ambos países, el propio presidente Luis Abinader en otras ocasiones ha indicado lo importante que es, pero dentro de la gestión que usted va a encabezar, ¿cuál sería, digamos, el punto más importante que quiere lograr? ¿Cuáles serían sus principales objetivos en esta gestión como diplomática? Bueno, usted tiene razón de decir que el presidente Luis Abinader valora mucho la cooperación bilateral, cuando yo presenté mis cartas credenciales, me dijo que Francia era uno de los mejores socios para República Dominicana, la agencia francesa de desarrollo, la FD, es el primer creador y primer donante bilateral a la República Dominicana, con una inversión de 1.3 billones de dólares, y tenemos proyectos muy lindos, regreso de la sierra, fui a San José de las Matas y desde 20 años la agencia francesa de desarrollo financia Plan Sierra, la asociación para la reforestación de la sierra. Tenemos inversiones, proyectos económicos en el sector del transporte urbano sostenible. Es importante porque tenemos muchos problemas con el tránsito aquí en República Dominicana. ¿Van a aportar desde Francia como Estado? Sí, y ya son empresas franceses quienes construyeron las dos primeras líneas de metro, en Santo Domingo, el teleférico, como le dije. Sí, es un tema muy importante para nosotros. Pero también la lucha contra el cambio climático es también un tema donde coincidimos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, juntos con República Dominicana sobre el problema de los sargazos. Es un tremendo dolor de cabeza. Sí, pero tenemos proyectos de investigación para ver cómo podemos valorizar comercialmente los sargazos. Y trabajamos juntos con las islas de Guadalupe, que son islas francesas, y los países del Caribe. Y también vamos a tener en Francia la cumbre sobre los océanos en el mes de junio. Y República Dominicana está rodeado por el mar y los océanos. Es un problema que tenemos ya hace varios años que afecta el turismo directamente. Sí, por eso queremos cooperar con República Dominicana para hacer de esa cumbre un éxito, que podamos tener jurisdicción internacional para proteger el alta mar y proteger los océanos. Embajadora, una de las primeras reuniones que sostuvo fue justamente con el presidente de la DNCD, la Dirección de Control de Drogas. ¿Esto podría mandar un mensaje sobre la importancia que hay de colaborar en materia de lucha contra el narcotráfico? ¿Podrías explicarnos más de esto? Bueno, primero quisiera realmente saludar el trabajo increíble que hace la DNCD. Tenemos una cooperación excelente con ellos y claro, como tenemos las islas de Guadalupe, Martinique, tenemos buques en el Caribe y cooperamos para hacer intercepciones. Compartimos inteligencia para hacer intercepciones cuando sabemos que hay lanchas o con droga o que sabemos que van a contaminar un container. Tenemos una excelencia cooperación y también excelencia cooperación sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos, que también es un tema importante. Hay un gran esfuerzo aquí desde la Procuraduría contra ese mal. Sí, que es por fines de prostitución o de otros fines, pero sí, tenemos una excelencia cooperación con la DNCD y yo le dije al presidente cuando me encontré con él que vamos a seguir, tenemos muy buena cooperación policial, judicial, tenemos que seguir a todos los niveles. No es solamente poder interceptar las lanchas con droga, pero es también poder intercambiar con los magistrados, cuando sabemos que hay por ejemplo una persona que queremos preso, apresar y tenemos muy buena cooperación también y también para la extradición de personas que fueron presos por tema de tráfico de droga. Es un problema grande que afecta muchísimo a Europa, pero afecta también a los países que son países de tránsito, como República Dominicana, pero afecta también a la población. Entonces tenemos que hacer todo para poder luchar y desorganizar esas redes criminales que son muy organizadas. Otro problema importante para Dominicana y para Francia también es la estabilidad política y la crisis que vive Haití. ¿Cuál es el aporte que podrían ustedes continuar haciendo para que Haití pueda encaminarse a un estado pacífico finalmente? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, primero la situación en Haití es muy importante para nosotros, tenemos una relación histórica con Haití y pues nosotros cooperamos como tratamos de ayudar, tenemos proyectos de apoyo financiero y técnico a la policía haitiana y ahora en noviembre vamos a empezar a capacitar también los militares haitianos en Guadalupe. Eso es una primicia eso, eso es una primicia, una noticia primeramente informada. Sí, porque vamos a empezar en noviembre, de noviembre hasta febrero vamos a empezar a capacitar también miembros del ejército para que tengan más respaldo y nosotros tenemos todavía nuestra embajada, tenemos todos los diplomáticos presentes, estoy en contacto con el embajador de Francia allá en Haití. ¿Los problemas de seguridad allá no les preocupan tanto o sí en cuanto a su delegación diplomática? Pues el año, yo no estaba pero el año pasado repatriamos a los franceses que querían ser repatriados y hay lo que llamamos personal no esencial de la embajada que se fue, pero mantuvimos la parte importante de la cooperación política, policial, militar para ayudarles a mantener la estabilidad, es muy importante para nosotros. Sonia Barbrí, embajadora de Francia en República Dominicana, agradecemos bastante este tiempo y bueno, ahí está entonces uno de los puntos esenciales, medio ambiente, así como el tema seguridad en Haití y los aportes que hace Francia a esta causa que todos queremos que se solucione este problema. Retornamos así con ustedes al centro de noticias.